El canciller de Nicaragua, Deniz Moncada Colindres, defendió la Ley de Soberanía o Ley 1055 ante medios internacionales y que mantiene a más de 30 opositores en retención judicial. Permita realmente el desarrollo, el progreso, el ir cumpliendo paulatinamente con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son muy importantes para todos nuestros países. Entonces, se ha hecho una laraca a nivel internacional porque Nicaragua tiene leyes que en otros países tienen casi 50 años de existir en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, tenemos la ley para defender precisamente los derechos del pueblo nicaragüense. Moncada también dijo que los Estados Unidos utilizan el poder mediático para distorsionar la realidad de Nicaragua. Y los Estados Unidos no coincide ni acepta el gobierno legítimo de Nicaragua y por consiguiente continúa enfrentándose y tratando de derrocar a nuestro gobierno en una forma violatoria del derecho internacional de la Carta a las Naciones Unidas de irrespeto a la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua y lo que procura, lo que propicia y lo que hace es financiar a precisamente esas personas que hoy están siendo procesadas, investigadas, utilizándolas como caballito de Troya para derribar al gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega Saavedra. Es que esos señores que están siendo procesados, ni siquiera estaban inscritos todavía en partidos políticos, no forman parte de partidos políticos. Prestarse a ese juego, ¿verdad?, para hacer que los medios, que el gran poder mediático internacional dirigido por el poder imperial de Estados Unidos y otros países utilicen la mentira, ¿verdad?, la distorsión de la realidad como propaganda para hacer ver como que en Nicaragua realmente no hay libertad. Realmente no es que estén procesados o detenidos candidatos presidenciales. ¿Desde cuándo se viene hablando de candidatos presidenciales? Hace ya varias semanas. Y sin embargo, hay un hecho real que vale la pena realmente resaltarlo. El cronograma, el calendario electoral en Nicaragua, aprobado por el Consejo Supremo Electoral y por los partidos políticos que tienen personalidad jurídica y que actúan legalmente en el país, aprobaron ese calendario electoral. Y mientras se viene hablando de que están siendo detenidos y procesados candidatos presidenciales, no llegaba ese momento del calendario electoral para elegir precisamente esos candidatos que comenzó hace dos días y que continúa hasta el 28, si no me equivoco, hasta el 28 de agosto.